La Ciencia Abierta, el paradigma que aboga por el acceso libre a los resultados de investigación, ha centrado el octavo encuentro de estudiantes de doctorado, organizado por la Escuela de Doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia. Eva Méndez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y Open Science Lab, ha ofrecido la conferencia Ciencia Abierta y su efecto en los estudios de doctorado. La Ciencia Abierta, aunque haya muchas definiciones, es devolverle la ciencia a los investigadores que la hacemos y a la sociedad que la paga. Ahora mismo la ciencia, la comunicación científica y el sistema científico lo tenemos externalizado. Según la experta, la carrera profesional actual, basada en la publicación en revistas de alto impacto, fuerza a dedicar más trabajo a producir papers que a investigar. Sin embargo, ve posible un cambio de paradigma. Yo creo que los alumnos jóvenes, si somos capaces de mejorar el sistema para que no se sientan tan atrapados y tan presionados, generaremos un sistema científico mucho mejor. Diversas instituciones y entidades trabajan para hacer lo posible. La UPV es una de ellas. Evidentemente los resultados de investigación no se pueden quedar solamente en un artículo, en un editorial o en una revista, sino que deben difundirse. Y la única manera de difundirlo es ponerlo en abierto. Queda mucho por hacer, queda mucho por hacer, pero bueno, poco a poco. Y, por ejemplo, la jornada de hoy viene muy bien porque son los próximos investigadores de nuestra comunidad universitaria. La Universitat Politècnica de València cuenta con 2.600 estudiantes de doctorado. Es muy importante que entre ellos se conozcan, intercambien sus resultados de tesis, pero también que los den a conocer a las empresas. Tenemos cátedras colaboradoras en el marco del encuentro de doctorandos, con lo cual es un buen momento para intercambiar conocimientos y también para formarlos en cómo se presenta el futuro de la investigación en España y en el mundo. En la jornada también se han dado a conocer las principales ayudas a la investigación y a la formación doctoral y se ha presentado el concurso de divulgación científica y los tesis.